Regresar a la Habana, un recuerdo inventado. Esta es la segunda vez que comienzo a escribir esto. Lo escribo en mi cuaderno verde, sentado en la terraza de un café en la Plaza Vieja. Me gusta escribir a mano porque así, en vez de hacer correcciones a un mismo párrafo, borrando y añadiendo, como en la computadora, empiezo una y otra vez desde el principio, el mismo texto cada vez, pero distinto, para evitar borraduras. Empiezo un párrafo y lo repito, me interrumpo y recomienzo. Copio las mismas líneas en una página nueva y aunque escriba dos, tres veces el mismo texto, el mismo idéntico texto como un pier menar de mí mismo, pervive siempre el entusiasmo del comienzo. Hay un regreso y un avanzar, un retorno novedoso. La tinta es otra y no. La página en blanco está menos en blanco porque siempre está escrita de antemano. Escribir sobre la Habana de algún modo implica un movimiento parecido, una espiral casi. Aunque sea la primera vez que visito la ciudad, la primera vez que escribo sobre ella, no puedo evitar tener a un tiempo el entusiasmo atrabancado de las primeras veces y la sensación de que este viaje, este texto, es también un regreso. ¿Pero un regreso a qué? ¿A dónde? Sé que es una sensación sin fundamento, un engaño. No he regresado a nada. La idea de que regreso a la Habana pertenece sobre todo al terreno de la ficción, de la ficción autobiográfica, si se quiere. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Saldaña París. Soy escritor, traductor y editor. He publicado las novelas en medio de extrañas víctimas y el nervio principal. Y esto que acabo de leerles es un fragmento de mi libro más reciente, titulado Aviones sobrevolando a un monstruo, publicado por la editorial Anagrama. Aprovecho para enviar un saludo a toda la audiencia de la dichosa palabra y espero que estén muy bien.